Hola, soy Ruy Chávez y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Estoy aquí para conversar con ustedes sobre el tema de la composta. Tengo muchas preguntas sobre el tema de la composta. Yo lo hice súper rápido ese video, solo de dos o tres minutos, para demostrar simplemente que la composta es algo muy práctico de hacer, con todos los residuos sólidos de cocina, pero me olvidé, o no lo dije en su momento, decirles que no se puede poner huesos, ni cosas grasosas, ni frituras, ni comida cocinada. ¿Qué le pones a tu composta? A tu composta le vas a poner todos los vegetales frescos, vegetales que no están cocinados, entonces pones todas las cáscaras de vegetales, todas las cáscaras de fruta, las frutas que ya se te pasaron de tu frutero, las verduras que en la refri ya están pasadas, que ya están secas, que ya se mal logran. Todo eso lo vas a poner en la composta, lo vas a aprovechar. Por lo mismo, vas a reducir el 50% de la basura en tu casa, de la basura de tu cocina, que normalmente uno bota grandes bolsas de basura diarias, tú vas a reducir la mitad. Yo me quedo admirada como en mi casa he reducido tanto el sacar la basura. Antes tenía todos los días que sacar grandes bolsas de basura, porque en casa siempre hay bastante fruta, bastante verduras, comemos todo lo que es cáscaras, hasta el choclo, yo soy de comprar choclo todos los días porque me encanta, entonces el choclo yo lo pico todito y lo pongo en mi composta. Ok, eso fue lo que faltó decirles. Entonces, nada de cosas cocinadas, nada de grasas, nada de frituras, no, todo crudo, solamente vegetales, de las verduras, lo que es frutas, las cosas que se te pasan en la refri que ya no las vas a usar, tus cáscaras de huevo, es lo único que puedes hacer de echar de lo que es animal, entonces las cáscaras de huevo, las chancas, las mueles toditas y lo echas. ¿Qué más puedes poner? Tus plantas que se malograron del jardín, las pones, tu hierba seca que recorta de los parques, la pones, si alguien te regala hierbas secas de su casa, o recortes de plantas que podaron, lo pones. Otra cosa que me decían, y hay algo que también quería aclarar, era el hecho de, me decía justamente Violeta, gracias Violeta por la pregunta, ¿qué pasa? Porque yo hice la composta y me salieron mosquitas, o me llegaron mosquitos pequeños, muy bien, ¿por qué es eso? Porque no le pusiste suficiente paja seca encima, o cartón, si no tienen paja seca, no llegan a conseguir paja seca, recorten un cartón, un pedazo de cartón, o cajas que llegan, lo hacen pedacito, lo recortan, y simplemente con las manos lo cortan, y hacen pedacito de cartón, o de papel, y eso le puedes poner sobre tu composta, o sea, siempre tienes que terminar la composta con algo seco, ¿ok? De esa manera, este, vas a evitar que te lleguen mosquitos, que te lleguen cosas, que te lleguen algún insecto, algún bichito, ¿ok? Van a llegar, van a llegar lombrices, van a llegar bichitos, pero son, son, son animales, que no te van a molestar, porque están metidos en la tierra, pero ya eso que llegan arribita, las mosquitas chiquitas, que me decías, este, eso no debe pasar, ¿ok? ¿Por qué pasa? Porque está, este, la parte de arriba tiene que ser seca, ¿ok? Entonces no se olviden, abajo es una parte seca, en el centro es todo lo que es, este, vegetales, consigan, si consiguen abono, o, o, este, de repente de las gallinas, de los conejos, le ponen encimita, la planta hierba, este, verde encima, todo lo que es vegetales verdes encima, su pasto seco o cartón, en la parte superior, y listo, no van a tener ningún problema. Entonces, solamente teniendo esos cuidados, siempre dejar algo, la última capa de la composta, tiene que ser seca, si no tienes paja seca, no tienes cartón seco, no tienes papel seco, o, este, que más le puedes poner, cascarilla de arroz seca, todo eso le puedes poner en cualquiera de ellos, con tal que siempre termine en una capa seca, y termina samarrando la bolsa, ok, les voy a dejar imágenes, de donde, yo tengo una composta mucho más grande, para que la vean como va el avance, y siempre le pongo, el final seco, ok, le he agregado también abono de conejo, que es, es importantísimo, pero ya lo mío, es una composta muy, muy grande, ok, bueno, para mí, es una composta grande, bueno, chicos, les agradecer, agradecerles, por estar en mi canal, por ver este video, y, no se olviden de suscribirse, no se olviden de dar, de regalarme un like, y, espero que nos podamos ver en el próximo video, gracias. Gracias.